Hace tiempo dos razas habitaban el mismo mundo Humanos y monstruos pero cambiaron el rumbo Se enfrentaron, dieron todo más, no eran igual de fuertes Al final vencieron los humanos y no fue por suerte Los monstruos fueron desterrados a un lugar profundo Al subsuelo de una montaña, un inframundo El tiempo continuó su ciclo y alguien se acercó Por descuido cayó dentro de una grieta y allí se encontró Una flor llamada Flowey, pero este lo engañó Por suerte, Toriel evitó que le hiciera daño Ya quiso que le acompañara más, no se quería quedar Asgore no le importa ni a quien se deba enfrentar Yo busco una salida de este que no es mi mundo Pacifisto, genocida, ante la situación sucumbo Decides el camino que deseas recorrer Matar o dar clemencia, eso te toca escoger Esa lucha culminada hace ya miles de años Aún sigue, pero arriba creen vivir en desengaño Para entrar en el subsuelo tienes que tener valor O si no, de lo contrario, perecerás de temor Estos son los requisitos para iniciar la partida Tu objetivo es avanzar, hasta hallar una salida Abajo no interesa lo que seas Ni si vienes solo, todo se resume a tus acciones Así acabas todo Desde el principio siempre quiso protegerme Alejarme del peligro para así poder ponerme A salvo de toda maldad que desea herirme Ya que parte de los seres del lugar quieren matarme Pero esa protección requería de un sacrificio No salir de ese lugar, tal cual parece un desquicio La única salida es tenerte y confrontarla La clave está en lo que decidas para así evadirla Después, fuera de las ruinas ha iniciado esto Hay criaturas y caminos a los cuales desconozco La ruta es la que dicta si matar o perdonar Siempre teniendo en mente que no debo de parar Claro está que las acciones me generan consecuencias Para bien o para mal, pero igual me dan experiencia Al igual que Undertale esto también tiene un final Más quizá hay un reset para volver a empezar Esta lucha culminada hace ya miles de años Aún sigue pero arriba cree vivir en desengaño Para entrar en el subsuelo tienes que tener valor O si no de lo contrario perecerás de temor Estos son los requisitos para iniciar la partida Tu objetivo es avanzar, hasta hallar una salida Bajo no interesa lo que seas Ni si vienes solo todo se resume a tus acciones Así acabas todo